Amén. 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 Un salmo, un canto para el día de Shabbat, bueno es agradecer a Adonai, entonar alabanzas a tu nombre o altísimo, relatar al alba tu bondad y tu fidelidad por las noches sobre un instrumento de diez cuerdas y con arpa, con cantos al son de la Ud, pues tú me has alegrado Adonai con tus actos, cantaré dulcemente a la obra de tus manos, que grandes son tus obras o Adonai que tan inmensamente profundos son tus pensamientos, el ignorante no lo puede saber ni el tonto podrá comprender esto, cuando florecen los malvados como la hierba y los hacedores de iniquidad floran, es para exterminarlos hasta la eternidad, pero tú eres exaltado por siempre y para siempre o Adonai, pues sea aquí que tus enemigos o Adonai aquí que tus enemigos perecerán, serán dispersados todos los hacedores de iniquidad, mi orgullo será exaltado como los rey de mí, saturado estaré con aceite fresco, mis ojos han contemplado mis enemigos vigilantes, mis orejas escuchan cuando se levantan contra mí los que buscan mi mal, el justo florecerá como la palmera, se elevará como el cedro del lebanón, plantados en la casa de Adonai y en los patios de nuestro loba florecerán, todavía serán fructíferos en la vejez, vigorosos y los sanos serán, a fin de declarar que Adonai es justo, mi roca en quien no hay injusticia. Vamos a exponernos ahora a alabar, a adorar a nuestro Dios, vamos a exaltarlo, a gozarnos en este día que no es nuestro, que es su día, que él permita que podamos ser de olor fragante delante de él y gozarnos en este día en Shabbat. Como un espacio en el tiempo, así es nuestro Shabbat, día santo del eterno, día hermoso y sagrado, el cual debemos guardar, porque el Creador establece en su sagrada Torah, trabaja solo seis días y el séptimo descansar. Toda la creación se alegra y se dictó de adorar, al eterno en su santuario, pues ha llegado el Shabbat. Chama Shalom para ti, Chama Shalom para mí, Chama Shalom para todos, Chama Shalom. Cualo Asís en el desierto, donde manantiales hay Y los viajeros se reposan, se refrescan y se gozan Así es nuestro Shabbat, toda la creación se alegra Y se dispone a adorar, al eterno en su santuario Pues ha llegado el Shabbat Shabbat Shalom para ti, Shabbat Shalom para mí Shabbat Shalom para tú, Shabbat Shalom Cual aire que nos refresca, nuestro rostro al caminar Su Torah si me acaricia, cuando el Shabbat mi delicia Por el Creador es confesan Toda la creación se alegra, y se dispone a adorar Al eterno en su santuario, pues ha llegado el Shabbat Shabbat Shalom para ti, Shabbat Shalom para mí Shabbat Shalom para tú, Shabbat Shalom Shabbat Shalom Y dejas de profanar el santo Y no haces negocios en el día santo, entonces hallarás tu gozo en el Señor Shabbat Shalom Shabbat Shalom El Señor mismo lo ha dicho 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 Israel, Israel, Israel Israel, Israel, Israel Israel, 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 Israel Israel, 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 Israel Escudo y bueno, escudo, escudo y así Escudo y ayuda es el Escudo y ayuda es él ¡Israel! Israel, Israel, Israel Israel, Israel, Israel Israel, Israel, Israel Confía en Hashem Él es tu escudo y tu ayudador Israel, Israel, confía en Hashem Él es tu escudo y tu ayudador Israel, Israel, Israel Confía en el Señor Israel, Israel, Israel Escudo y ayuda es Él Israel, Israel, Israel Confía en el Señor Israel, Israel, Israel Escudo y ayuda es Él 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 Bendito tú eres Señor Jerusalén cantó, Jerusalén danzó, Jerusalén en ti se alegró Entre olivos verdes en el monte Sion, tu pueblo se regocijó Jerusalén cantó, Jerusalén danzó, Jerusalén en ti se alegró Entre olivos verdes en el monte Sion, tu pueblo se regocijó Canta y danza, o hija de Sion, el Eterno te redimió Chilver con paz y yo, el Eterno te redimió Barujatadonai, mesa de acción de manejar Bendito tú eres Señor, que alegras tus hijos Jerusalén cantó, Jerusalén danzó, Jerusalén en ti se alegró Entre olivos verdes en el monte Sion, tu pueblo se regocijó Jerusalén cantó, Jerusalén cantó, Jerusalén danzó, Jerusalén en ti se alegró Entre olivos verdes en el monte Sion, tu pueblo se regocijó Canta y danza, o hija de Sion, el Eterno te perdonó Chilver con paz y yo, el Eterno te redimió Barujatadonai, mesa de acción de manejar Bendito tú eres Señor, que alegras tus hijos Canta y danza, o hija de Sion, el Eterno te redimió Shilver con paz y yo, el Eterno te redimió Barujatadonai, mesa de acción de manejar Bendito tú eres Señor, que alegras tus hijos Melech Shalem, Melech Shalem, Melech Shalem Melech Shalem, Melech Shalem Melech Shalem, Melech Shalem Viene, 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 Melquisedec Viene, 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 Baruch Hashem Viene, 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 Melquisedec Viene caballo, caballo blanco con su espada Y el chofar, viene a la tierra, ley de justicia Es el Mesías de Israel Melech Shalem, Melech Shalem, Melech Shalem Melech Shalem, Melech Shalem Melech Shalem, Melech Shalem Melech Shalem, Melech Shalem, Melech Shalem Viene, 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 Baruch Hashem Viene, 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 Melquisedec Viene, 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 Baruch Hashem Viene, 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 Melquisedec Tienen caballo, caballo blanco con su espada y el chofar Viene a la tierra, rey de justicia, es el Mesías de Israel Tienen caballo, caballo blanco con su espada y el chofar Viene a la tierra, rey de justicia, es el Mesías de Israel Música 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 Vamos a disponernos a hacer el Chema Israel por favor Todos los varones que tienen talit, por favor cubren su cabeza y pasan acá adelante Pido el favor que revisen sus celulares, por favor que se encuentren en modo silencio, vibración Que por favor no interfieran con esta declaración que es la más grande ni tampoco con la enseñanza de la Torah Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Cheney Cheney Alley Sara Amén Ahora nos disponemos a escuchar las diferentes lecturas, la primera lectura va a estar a cargo de nuestro rap, les pido el favor que permanezcan en pie. Nuestro rap va a estar leyendo del capítulo 23 del libro de Bereshit, desde el verso 1 hasta el verso 15. Nuestra hermana Rosita Silva está cumpliendo años, estuvo cumpliendo años esta semana y vamos a darle la oportunidad a que ella pase acá y para que lea esta parte, ¿le parece? La hermana Rosita está en este día más joven que hace ocho días. Fue la vida de Sara cien años, veintiséis, veintiséis. Tienes años y siete años son los años de la vida de Sara y falleció Sara en Kirat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Quinán. Entonces vino Abraham para hacer duelo por Sara, perdón, y llorarla. Se levantó Abraham delante de su muerto y habló a los hijos de Jeb, diciendo, «Peregrino, peregrino, peregrino, peregrino y habitante, yo soy entre ustedes, denme una posesión de sepultura con ustedes y así enterraré a mi muerto delante de mí». Entonces respondieron los hijos de Jeb a Abraham, diciéndole, «Oyenos, mi señor, príncipe de Dios, eres tú dentro de nosotros, y nadie de nosotros a su tumba impedirá de ti para enterrar a tu muerto». Se levantó Abraham y se poternó al pueblo de esa tierra, a los hijos de Jeb y habló con ellos diciendo, «Si delante de mí, oíganme, en interacción a mi muerto, hijo de Soar, para que me entregue la cueva doble, plata, que vale, completa me la entregará en medio de ustedes para la posesión de sepultura». «Eflor residía dentro de los hijos de Jeb y respondió, «Eflor, el hití a Abraham, a oído de los hijos de Jeb delante de todo lo que venía del portón de su subida». «Jed delante de todo el que venía del campo de este lado y también la cueva de que hay, le entregó en tierra pues a tu muerto». «Entonces habló Efron, a oído del pueblo de esa tierra diciendo, «No obstante, ojalá me huyeras, daré la plata por el valor del campo, toma de mí, así enterraré a mi muerto». «Ahí entonces respondió Efron, a Abraham, diciéndole, mi señor, óyeme, una tierra de valor, cuatrocientos checalín de plata, entre yo y tú, ¿qué es en tierra pues a tu muerto?». «Gracias por este tiempo precioso de conocerte a ti como el único, el único Dios de su vida, el que la guarda, el que la cuida, el que le das vida, salud». «Gracias por tenerla con nosotros en esta congregación». «Permítenos, Señor, poder amarla, Señor, y servirle». «Gracias por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías». «Amén». «Amén». «Gloria al Señor». «Ahora nuestro Raz va a estar leyendo la Aftará, que se encuentra en el libro de Melahín 1, Primera de Reyes». «La Aftará total es del capítulo 1, verso 1 al 31, nuestro Raz va a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 14». «Esto no tiene anteojos». «Corazón, búscame unos anteojos que está en la primera, lo que voy a necesitar». «El rey David era anciano, avanzado en días, y le cubrían con ropas, pero no se calentaba». «Entonces le dijeron sus siervos, buscarán para mi Señor el Rey una joven virgen, y permanecerá delante del Rey, y estará cerca de él, y se acostará a tu lado, y tendrá calor mi Señor el Rey». «Buscaron una joven hermosa en todo el territorio de Israel, hallaron a Abisaj». «No vayan a tomar fotos, por favor». «La joven era muy hermosa, estuvo cerca del Rey, lo sirvió, pero el Rey no la conoció sexualmente. Adonijah, hijo de Jaquit, se enaltecía diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros jinetes, y cincuenta hombres que corrían delante de él». «No le había reprochado su padre en todos sus días, diciendo, ¿por qué razón así has hecho?» «Y también él era de muy buen aspecto. A él, su madre dio a luz después de nacer Axalón, y estuvieron sus palabras en acuerdo con Joab, hijo de Zeruyá, y con Elijatar, el Coen, y ellos apoyaban a Adonijah, pero Zadok, el Coen, Benayahu, hijo de Yehoyadá, Natán, el profeta, Chimí, Rey, los valientes que estaban con David, no estaban con Adonijah, sacrificó a Adonijah, corderos, vacunos y toros, cebados, junto a la roca de Sojelet, que está cerca de Enroquel, convocó a todos sus hermanos, los hijos del Rey, a toda la gente de Yehuda, siervos del Rey, pero a Natán, el profeta, a Benayahu, a los valientes y a Eslomo, su hermano, no llamó. Habló Natán a Bathsheba, madre de Eslomo, diciendo, ¿acaso no has oído que se proclamó Rey Adonijah, hijo de Hagid, y nuestro señor David no lo ha sabido? Ahora bien, te daré ahora un consejo y salvarás tu vida y la vida de tu hijo Eslomo. Ve, entra al Rey David y le dirás, ¿acaso tú, mi señor el Rey, no has jurado a tu sierva diciendo, he aquí Eslomo, tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Entonces, ¿por qué razón reina Adonijah? He aquí, mientras tú aún estás hablando con el Rey, yo vendré detrás de ti y completaré tus palabras. Amén. Abino es Vashamain, Padre nuestro que estás en el cielo, muchísimas gracias por este Yon Shabbat, por esta porción tan especial. Gracias por la vida de nuestro rap, Señor, por el privilegio que nos das de compartir con él. Muchísimas gracias, Padre, por su vida, muchísimas gracias por estar restaurando su salud, Señor, muchísimas gracias por la desaparición de este herpes, permite que pueda desaparecer completamente toda alergia, toda picazón, toda molestia, Señor. Dale la fuerza de los Rehimin, salud, Señor, vitalidad, energía, Padre. Por favor, permítele a él aferrarse a tu Torah, Señor, con todas sus fuerzas y ella que estora árbol de vida, Señor, emane vida para él, Señor, vida en abundancia, Señor. Por favor, permite que él, sus hijos, sus nietos, sus generaciones, puedan ser hombres y mujeres temerosos de ti, Señor, y que la parnazá tuya, esa bendición tuya, que es la única que no añade tristeza, esté siempre con ellos, Padre. Que así sean los méritos de nuestro rebe, Yeshua HaMashiach. Amén. Pueden sentarse. Voy a estar leyendo del Código Real, la orilla Hadashah, la porción que corresponde a los escritos apostólicos, para esta porción de Jaíez Sara, que se encuentra en el libro de Meir. Marcos, capítulo 7, va hasta el capítulo 9, verso 13. Yo voy a estar leyendo desde el capítulo 7, verso 1, hasta el verso 13. Y ciertos escribas y fariseos llegados de Jerusalén se reunían con él, y viendo que algunos de sus talmidín comían el pan con manos impuras, es decir, no ritualmente purificadas, porque estos fariseos imponían a todos los judíos la tradición recibida oralmente de sus líderes, que al menos de que se hiciese desde el principio netilayadain, no se debería comer pan. Y al regresar del mercado, si no se hace primero netilayadain, que no se coma. Además, imponían otras cosas que debían ser observadas rigurosamente, como la purificación de copas, jarras y utensilios de metal. Aquellos escribas y fariseos le preguntaban, ¿por qué tus discípulos no guardan los mandamientos establecidos como ordenanzas que vienen de los ancianos, sino que comen pan con las manos impuras? Entonces Yeshua les dijo, Bien profetizó Yeshiyahu Isaías acerca de vosotros, los hipócritas, como está escrito. Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me honran, pues enseñan ordenanzas inventadas por los hombres, como si fuesen mandamientos de la Torah, porque vosotros habéis dejado los mandamientos de Loa y os habéis aferrado a vuestras propias opiniones. También les decía, invalidáis el mandamiento de Loa para establecer vuestra propia autoridad, porque Moshe dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a padre o madre, de cierto morirá, pero vosotros usáis un principio de interpretación para decir que si un hombre dice al padre o a la madre todo el dinero que pudiese usar para ayudarte lo he prometido como maacer, ya no demandáis nada más a favor del padre o de la madre, invalidando la Torah del Eterno con vuestras propias opiniones que habéis transmitido y como éstas, hacéis muchas otras cosas semejantes. Voy a pedir el favor a Moreboas, si puede acercarse y hace una bendición por mí, por favor. Padre Celestial, te amo y gracias por este nuevo Shabbat que permite a toda esta congregación para celebrar y bendecirte. En especial, Padre, en este momento pido que abra la puerta de los Hashamaín para que des tus bendiciones en abundancia, en salud, en prosperidad y en sabiduría para el Moreh. En el nombre de Yeshua, Amén, Amén y Amén. Congregación de pie, por favor, vamos a hacer la bendición después de la lectura de la Torah, vamos a disponernos también a retornar la Torah a su morada, voy a pedir el favor a Benjamín y a David que acompañen a nuestro rap para retornar la Torah. Baruj atadonai, el oenu meleja olán, asher natan lanu etorato, tora emet, bejayol anatan betojenu, baruj atadonai, no ten atorá. Bendito eres tu Adonai, loa nuestro Sobrano del Universo que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tu Adonai, dador de la Torah. Amén. Adonai, 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 adonai. Ababino Malkeino, gracias porque nos permites, Señor, extraer la Torah, leerla. Señor, ayúdanos para vivir esta palabra preciosa, gloriosa. Señor, gracias porque nos permite retornarla a su residencia. Por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, ayúdanos, Señor, guardarla. No en un cajón, sino guardarla en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Bueno, congregación, disponemos de seis minutos para saludarnos, para empezar la enseñanza con nuestro rap. Les voy a pedir el favor de que antes de empezar la enseñanza, revisen sus celulares, sus dispositivos móviles que se encuentren en silencio, en vibración, recuerden que estamos transmitiendo en vivo. Shabbat shalom para ti y shabbat shalom para mí. Shabbat shalom para todos. Shabbat shalom para ti y shalom para ti y shalom para ti y shalom para ti.